De esta forma nos relata este ciudadano venezolano presunto criminal quien fue apuñalado tras una disputa por otros delincuentes en Oruro. Esta gresca que terminó con heridos según la fiscalía sería por el territorio donde operaban estos ladrones. La justicia boliviana determinó detención preventiva en la cárcel para este ciudadano extranjero. Es evidente que el día de ayer se ha tenido un hecho en el cual un venezolano ha sido imputado por el delito de lesiones graves y leves toda vez que había dos personas heridas con arma pulso cortante para decir con un cuchillo. Es en ese entendido que el día de ayer de manera voluntaria se ha sometido a un procedimiento abreviado. El día de hoy se está situando en sustitución jurídica en el juzgado cuarto de la institución penal cautelar. En las avenidas se había sustituido un altercado entre dos personas supuestamente por el lugar, el espacio que estaban utilizando los venezolanos como los bolivianos. Este es un lugar de AMPA donde supuestamente estarían participando ambas, tanto la víctima como los denunciados tienen antecedentes policiales. ¿Qué es lo que aparentemente habrían utilizado incluso objetos consoportantes? Evidentemente se había utilizado un cuchillo supuestamente a efectos de defenderse, es por eso que le había causado daños en la humanidad de los dos víctimas. ¿El cuchillo estaba en poder del venezolano? Exactamente del venezolano, pero hasta la fecha se desconoce porque hemos indagado en el cual de esa hada se parece del cuchillo. Este, por principio de igualdad procesal, el día de ayer se ha emitido correspondiente requerimiento para que el médico foro también realice su valoración correspondiente. ¿En qué sector habría pasado? ¿En vía pública en Teneo? Sí, desconozco en el lugar exacto en este momento, pero evidentemente ha pasado por las avenidas de Macovic. ¿Ahora ya han sido trasladadas en su proceso en judicial? Sí, evidentemente en este momento se está llevándose a su audiencia de medidas cautelares procedente abreviados sometiéndose a la pena privativa de libertad de tres años. Llegó a Oruro, la mejor empresa importadora de autos, de las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente. Hodai, Botón, King Long, Kama, Keaton, T-King, Hyundai y Toyota. En Big Car Motors podrás llevar tu auto cero kilómetros, a los mejores precios y ofertas del mercado, a crédito bancario o crédito directo. Encuéntranos en la Avenida Bolívar, entre calles Pagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, Oficina 11, Planta Baja. Contáctanos al 772-2333 o al 701-39337. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños.